Para escapar del estrés y el bullicio de la ciudad, Huasca de Ocampo ofrece a visitantes y turistas en estas vacaciones de Semana Santa una alternativa más de relajación dentro de sus bosques de pinos y oyameles en un lugar llamado Pino Chueco. En este sitio, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Pachuca de Soto, hay casitas en los árboles. Nuestras cabañas cuentan con todos los servicios requeridos para la satisfacción de las y los visitantes, incluyendo detalles que le dan el toque único para vivir esta experiencia que añade actividades como fogata nocturna, así como desayuno incluido para quienes se hospeden, indicó Álvaro Martínez Silva, secretario de la Sociedad Cooperativa de San José Ocotillos. Pino Chueco es un proyecto que nació durante la pandemia, desarrollado para que las y los visitantes de la ciudad disfrutarán de un entorno natural y la gente venía a quedarse hasta un mes o una semana, añadió Martínez Silva. A 10 minutos de Pino Chueco se encuentra el famoso Museo de los Duendes y Hadas, al cual se puede llegar por la carretera hacia Huáscado Campo. Allí se realizan caminatas nocturnas por los senderos del bosque y es posible pedirle un deseo o un árbol. También se puede caminar por las calles empedradas del Centro Histórico de Huáscado Campo para adquirir artesanías, disfrutar de la gastronomía del lugar y tomar las bebidas refrescantes que se ofrecen en los comercios. Pino Chueco es un lugar pet-friendly, por lo que es ideal para unos días de esparcimiento en compañía de los miembros de la familia. Para mayor información y reservaciones está disponible el número telefónico 771-198-1113. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.